Para los egresados hoy día y de parte mía es invitarlos no solamente a participar, no solamente a apoyar, sino que también a devolver la mano en lo que recibimos. Yo creo que económicamente nosotros podemos hacer más de lo que estamos haciendo hoy día, podemos entregar más no solamente a la facultad, sino que también a los estudiantes. Creo yo que tenemos que devolver la mano, yo creo que podemos devolver la mano y sobre todo es nuestro deber devolver la mano. No solamente se apoya a personas, se apoya a la facultad, sino que se apoya al país. Todos somos FEM.